bien, muy buenas tardes, una vez más a ciudadanas y ciudadanos de Yauquemecan, hoy nos encontramos en esta calle conocida como cinco de mayo, perteneciente a la comunidad de San José, San San José del y Santa Úrsula Cimatepe, que en esta parte de esta división, llamémosla así, y se encuentra con nosotros, una vez más en este recorrido de obras, nuestra alcaldesa, Marianita Chamorro Badillo, alcaldesa, una vez más, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes a todos, otra vez estamos en esta comunicación con ustedes, vecinos, pues porque es importante que se enteren ustedes de primera mano de las acciones de gobierno. Como verán, y como ya lo dijo Mauro, estamos en esta avenida que es la cinco de mayo, que pues ciertamente muchos vecinos pedían y exigían que fuera atendido este, todo este tramo que cruza hasta donde el tema de el nombre este de Cuatro Caminos, desde allá viene todo el trabajo que se ha estado realizando, y que pues no solo era indispensable atenderlos, sino además, pues por supuesto, atender esas exigencias ustedes como vecinos, es una avenida muy importante, muy muy importante, pero siempre, y es que también lo tengo que decir de esta manera. Los recursos se tienen que ir administrando, se tienen que ir aplicando, se tienen que ir de alguna manera también generando los proyectos, los expedientes, la dirección de obra, de obra es una dirección que trabaja mucho porque constantemente están elaborando expedientes. Y bueno, finalmente ya, ya está en un avance muy importante esta obra, tengo que reconocer que aquí hubo la buena voluntad, de verdad que lo reconozco porque es un gesto extraordinario, en que pudiéramos coincidir el presidente de San José Teter, el señor Marcelino, y el presidente de Santa Úrsula Cimatepe, el señor Ignacio Hernández, y digamos que la administración municipal, dado que la suma de parte de los recursos de ellos, del programa Faismul, y el recurso propio del municipio, es como se ha podido lograr este avance. De verdad que me da gusto, creo que los vecinos lo están viendo, lo están valorando, y bueno, nosotros se me dejó de los ánimos de seguir dando respuesta a las necesidades más sentidas de la ciudad de la ciudad. Gracias, alcaldesa. Ingeniero Miguel López Rosete. Hemos visto dos momentos de continuidad en esta pavimentación de concreto, ¿cierto? De concreto hidrado, asfalto. Aquí, en esta calle 5 de mayo, que ya se decía, era una demanda de la ciudadanía, tanto perteneciente de Santa Úrsula, de San José Teter, viene desde donde recordemos a los ciudadanos, ¿desde dónde viene la pavimentación? De un lugar que se llama Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Lo conocemos. Claro. Averancito 400 metros, pasando el crucero, ¿verdad? Trombo al Oxxo. ¿Dónde está un pozo de agua? Donde está un tanque de agua. Un tanque de agua, exactamente. Aproximadamente desde allá. Vamos allá, le calculo un 70% de avance en esta obra. Ok. Es una obra que, pues sí, la ciudadanía anhelaba desde el inicio de la administración. Muchas solicitudes se nos hicieron llegar. Esta misma se platicó tanto con la señora presidenta, con los presidentes de comunidad. Y bueno, pues ahora es una realidad. ¿No? Aquí también hemos estado muy atentos, señora presidenta, con los vecinos, con los beneficiarios directos, con los presidentes de comunidad, para que también estén pendientes de tanto de la calidad, de la calidad, de la cantidad y de la empresa que está realizando la obra, para que en su momento, pues no haya duda de que se está haciendo con calidad esta obra. Ahora, llegamos a un punto donde hasta ahorita llega en un, hasta ahorita en este momento, vamos a hablar de momentos, llega hasta esta parte en donde hay un salón de fiestas reconocido en esta zona. Y me voy a permitir girar el teléfono para que se visualice la parte, si nos hace favor tantito, gracias, para visualizar la parte que estaría, bueno, está en un proceso ya de, de esta pavimentación. ¿Hasta dónde va a llegar aproximadamente esta, esta pavimentación, ingeniero? Mira, vamos a llegar aquí, estamos viendo los vehículos que están pasando allá enfrente, esa es la avenida México, nosotros estamos entroncando con el bulevar Emilio Sánchez Piedras, aquí de nuestro vecino Apisaco, es hasta ahí nuestra, nuestra meta. ¿Hasta ahí llegará? Es correcto. Ya estamos a, ¿a qué distancia aproximadamente? ¿Cuántos metros son faltantes? 200 metros. 200 metros. Perfecto. De largo. De largo. Correcto, pues bueno, pues para los que se preguntaban en algún momento si todavía está este tramo carretero que enlaza a mucho autotransporte, sobre todo colectivo, para mucha gente de su labor diaria, a Apisaco, a Tlaxcala y a muchos lados que vive aquí en Yauquemecan, pues bueno, ya tendrán en próximas fechas concluida esta parte de rehabilitación con pavimentación. De este, de este asfalto. Es correcto. Bueno, sí, señor presidente. Pues, alcaldesa, se sigue trabajando en el gobierno. Hechos no palabras, se ha dicho tantas veces, hechos no palabras. Y, y bueno, de verdad que me da gusto que tengamos esa posibilidad, esa oportunidad de ser nosotros, esta administración, la que está resolviendo una y otra y otra vez temas que, que pues, en otros momentos no se les dio la importancia, no se vio, digamos que el alcance de esa necesidad que había entre los ciudadanos y que bueno que nosotros hemos tenido esa sensibilidad, que bueno que hemos tenido también, pues, esa capacidad de entender las necesidades de los demás. Y ahora, pues, lo estamos, lo estamos haciendo, con, de verdad, con muchísimo gusto. Y bueno, aquí nos acompañan nuestros jóvenes compañeros que son parte de esta administración. ¿Algún comentario, chicos? Sí, pues, evidentemente es una avenida, una calle muy transitada y son trabajos de verdad muy necesarios. Sí, finalmente sabemos todos que Yauquemecan, Colinda, Conapisaco, somos municipios pegados. Entonces, el tema es que hay que darle prioridad a estas vialidades, que son vialidades alternas y que como lo podrán ver en esta transmisión, realmente pasa mucho transporte, muchos ciudadanos y es uno de los accesos principales al municipio, llegando específicamente a la comunidad de Santa Úrsula y San José Tetel, dos comunidades que por cierto son un referente en el municipio por la cantidad de población. Entonces, creo que a partir de ahí hay que darle prioridad, pues, a estas necesidades de los ciudadanos. Bien, y recordando también, muchísimas gracias, licenciado Vladimir, ingeniero Rodolfo Lobatón. Recordando, ya solamente da puntualizar la parte de lo que comentaba la alcaldesa, esto y el ingeniero Miguel. Esto es en una coordinación con los presidentes de ambas comunidades. Tengo comentarios y ahorita voy a pasar con el ingeniero Toño. Paco Mejía dice, felicidades, presidente, excelente trabajo. Heidy López, la verdad ya era muy necesario y nos pone unos emojis de aplausos. Gracias, Heidy, simplemente son obras públicas, son trabajos que se hacen con los impuestos de ustedes, ciudadanos. Aquí es donde se ejecuta. Definitivamente, definitivamente, es recurso del pueblo, porque nosotros hemos venido también a romper con esa idea que a veces se tarareaba tanto, de que se daba a entender como que si llegaban los administradores municipales y como que ellos venían cargados con bolsas de dinero para hacer las obras, y como que era de su dinero, ¿no? No, no es cierto. Yo con mucha frecuencia aclaro ese tema. No es dinero de nosotros, es dinero del pueblo. Y todos los beneficios que se les ha podido acercar a ustedes, ciudadanos, es dinero de ustedes. Que llegue a nuestros manos para ser administrado. Y que nosotros tenemos la obligación de hacerlos llegar a ustedes para que tengan un beneficio, como dice nuestro eslogan, para un bienestar, que fluya el bienestar a favor de los ciudadanos. Ese es nuestro compromiso, es nuestra obligación y es nuestro ideario político. Entonces, agradecerles otra vez su confianza, decirles que seguimos contando por ustedes. Yo veo que en ustedes también todavía hay esa confianza hacia nosotros, y eso nos compromete a seguir haciendo todavía mucho más, mucho más en todo este tiempo que nos resta de la administración. Y en esa proyección a futuro que tenemos, porque sabemos muy bien que no va a haber marcha atrás. Eso ya lo veo. Adelante. Gracias. Ingeniero, antes de pasar contigo, tengo un comentario. Marco Morero Macías dice, urge una lámpara afuera de mi calle. Con gusto, Marco. Si gustas, mandarnos por inbox tu ubicación, tu calle, tu comunidad, para que se le dé seguimiento a tu solicitud. Ingeniero Antonio, una situación difícil, complicada en esta pavimentación, porque se ejecuta en tiempos de lluvias. Entonces, pareciera que ahorita ya no va a llover, pero ya hasta vimos el cielo otra vez, y esto llega a atrasar los trabajos, pero la constancia y la dedicación de este gobierno que cumple. Claro, por supuesto. Hemos estado enfocados en ello, en todos los trabajos que hemos ejecutado. Hasta el momento hemos sido muy puntuales en ello, para no tener detalles a futuro. Es importante que la ciudadanía tenga bien conocimiento de que el tramo que nos hace falta, si requieren de instalaciones, de su conexión, perdón, de drenaje, así como de agua potable, es importante que se acerquen con nosotros en coordinación con el presidente de comunidad, ya que el agua no está municipalizada, ni los servicios, pero es importante para que posterior no se tenga que estar abriendo la calle. Entonces, el tramo que hace falta, es importante que se contacten ya sea con la presidencia municipal, o en este caso con el presidente de comunidad, para poderles brindar la atención, y no posterior estemos afectando el pavimento, ya que el agua está quedando en perfectas condiciones. Ingeniero, muchísimas gracias, alcaldesa, pues estamos despidiendo esta transmisión. Qué gusto, qué gusto me da, de verdad, me da muchísimo gusto tener este tipo de noticias para ustedes, vecinos, sin dejar de reconocer el esfuerzo que hacen todas las áreas, lo que hace ecología, lo que hace juventud y deporte, lo que hace DIF, lo que hace UBR, lo que hace servicios municipales, todas las áreas tienen una importancia muy trascendente en el servicio de ustedes, los ciudadanos, y no duden siempre que haya algún tema que quieran externar, no duden en acercarse, no duden en llegar a la presidencia, que tengan por seguro que van a ser bien recibidos y bien atendidos. Y también externarlo por este medio de comunicación, que son las redes sociales, es más que medio, una vía de comunicación de lo que nos ha dejado esta carretera llamada el Internet. Marco Moreno Macías ha dado respuesta, dice, calle Constitución, esquina Unión, bien atrás de la calle donde están. Entonces, ahorita, de hecho, el ingeniero Antonio se va a dar una vueltecita por allá, con todo gusto, Marco Antonio Moreno Macías, gracias, Marco Moreno Macías, perdón, Marco Moreno Macías, para checar esta parte de esta solicitud, pero siempre reiterando las formas conductuales para las cuales llegar la información de primera mano y darles atención a ustedes, ciudadanos, es de primera instancia, con su presidente o presidenta de comunidad, para que, asimismo, en este trabajo de orden de gobierno, el gobierno municipal, a través de estas solicitudes, se pueda ir dando una respuesta. Agradecemos, agradecemos el escaparate. Es muy importante hacer referencia a lo siguiente, el recurso que le tocó poner a la administración municipal para esta obra, es recurso o es ingreso propio. Entonces, por eso es muy importante pedirle a los vecinos de San José Teter y de Santa Úrsula que se acerquen a hacer el pago de su impuesto plenial, que se acerquen a hacer el pago de su consumo de agua. Es muy importante, porque de otra manera, ¿de qué forma vamos a poder atenderles a sus demandas? Es imposible. Para todas las obras y los servicios se requieren de recurso. Entonces, hacerles esa petición de manera muy, muy, ¿qué les puedo decir? Pues muy atenta, muy respetuosa, pero muy encarecida. Apóyennos con eso, vecinos, porque de esa manera vamos a poder avanzar todavía más. Muchas, muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias a nuestros compañeros de estas áreas administrativas en este recorrido de obra. Por el favor de esa obtención, muchas gracias. Si usted está ya degustando algún alimento, le deseamos un excelente buen provecho. Nosotros seguimos en este recorrido de obras a cargo de nuestra presidente municipal, Marianita Chamorro Vadillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.